Estudiantes de un colegio privado del municipio de Tehuacán, conocido como el Colegio México, se vieron intoxicados y resultaron con convulsiones. Se conoce de manera extraoficial que cuatro estudiantes del nivel preparatoria se encontraban en una fiesta privada. Fue en ese punto en donde tuvieron que haber consumido alguna sustancia que al combinarla con alcohol, generó que comenzaran a causar afectaciones en su salud. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal. La mayoría de los jóvenes que habrían asistido a esa fiesta clandestina después de que sus compañeros comenzaran a convulsionar. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se encontraron con los cuatro jóvenes tirados en el piso, por lo que de manera inmediata les comenzaron a brindar los primeros auxilios. Cabe mencionar que una de las afectadas fue trasladada por su madre a un hospital, en donde continúa hasta el momento según información extraoficial. Cabe mencionar que la fiesta clandestina se generó en un salón conocido como Pepes, ubicado en la colonia Pedrera de Tehuacán. Ahí se estaba realizando lo que sería una fiesta de Halloween, en donde asistieron varios estudiantes de la institución antes referida. El evento era privado y el colegio se desvinculó de la organización logística y responsabilidad que derivó del hecho.